Una administración pública inteligente, accesible y proactiva. Las administraciones públicas tienen que responder a las necesidades y expectativas de una clase media y trabajadora que demanda servicios públicos de calidad, cercanos, accesibles y eficientes. No se trata sólo de modernizar los servicios públicos aprovechando la digitalización. Se trata de repensar de principio a fin los trámites y procedimientos, poniendo en el centro a las personas, para resolver sus problemas de forma individualizada y proactiva. Se trata de aprovechar las ventajas de una administración inteligente que gestiona el conocimiento sin que haya compartimentos estancos. Se trata de anticiparse a las necesidades de la ciudadanía ofreciendo una respuesta eficiente, garantista, de calidad y adaptada, evitando brechas en nuestros mayores o con aquellos que viven en el ámbito rural, con independencia de razones socioeconómicas, de género o de las diferentes capacidades de las personas. El Partido Socialista cree en una administración pública moderna y preparada, disponible 24 horas al día y 7 días a la semana y adaptada a una sociedad del siglo XXI. Y también defendemos que hay que seguir dando pasos en la conquista de nuevos derechos y prestaciones. Porque sólo así las administraciones públicas podrán seguir legitimando su función social ante una ciudadanía, cada vez más exigente con el uso de los recursos públicos. Por ello, elaboraremos una cartera básica de servicios esenciales de manera participada, que contenga todas las prestaciones esenciales que el sector público ofrece a la ciudadanía de forma accesible y con lenguaje claro. Pondremos en marcha la agenda ciudadana individualizada, donde cada ciudadano encontrará sus trámites, con los preavisos y la información necesaria previa a su tramitación. Implantaremos un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía sin cita previa obligatoria, adaptado a las necesidades reales de la sociedad del siglo XXI, garantizando unos horarios flexibles y la existencia de un punto de atención presencial de todas las administraciones públicas en cada municipio de menos de 5.000 habitantes. Garantizaremos por ley un tiempo máximo de respuesta en los servicios públicos y estableceremos un tiempo máximo de 30 días para la recepción de prestaciones sociales más importantes como la prestación por desempleo o a las ayudas a la dependencia. Con ello los servicios públicos se legitiman ante la ciudadanía y se orientan hacia la gestión por objetivos. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 234. Aseguraremos que la digitalización de los trámites administrativos no generará exclusión de colectivos, para los que siempre estará disponible la opción de la tramitación multicanal. Para ello, crearemos la figura del asistente personal de registro y tramitación, que ayudará a las personas con mayores dificultades a la hora de gestionar sus trámites ante la administración. Adoptaremos un protocolo de atención preferente diseñado con los mayores de 65 años, para garantizar su acceso multicanal a los servicios públicos y limitar el impacto de la brecha digital. Un empleo público a la altura de los desafíos de país. Por un diseño y una gestión de los empleados públicos que potencie su excelencia y propicie unos servicios públicos que respondan a las demandas ciudadanas. Los empleados públicos son el mayor activo de nuestro estado del bienestar y son los protagonistas indiscutibles de la modernización de las administraciones públicas. El Partido Socialista defiende un empleo público de calidad, estable, flexible e innovador, dando respuestas a los desafíos relacionados con el envejecimiento de las plantillas, la captación del talento o el desarrollo de la carrera profesional, de la mano de las organizaciones sindicales. Por ello, garantizaremos el derecho al desarrollo profesional del personal público, dotándolo de una verdadera carrera profesional vertical y horizontal que satisfaga sus expectativas laborales, y de una formación personalizada que contemple la actualización permanente de sus competencias y cualificaciones profesionales. Garantizaremos el diálogo social para el reconocimiento de las condiciones de trabajo y el establecimiento de nuevos derechos, buscando el consenso en los avances en materia de empleo público, y proponiendo un dos acuerdo marco para una administración del siglo XXI. Seguiremos avanzando, desde el diálogo social, negociando con los sindicatos un programa de atracción y retención de talento, rejuvenecimiento de las plantillas y propiciando el relevo generacional en la administración pública. Impulsaremos un programa incentivado de mentorización para que el personal funcionario con mayor experiencia, acompañe y tutorice al personal recién incorporado, acelerando así la formación práctica de estos y robusteciendo la excelencia de su desempeño como servidores públicos. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 235. Regularemos ofertas de empleo público plurianuales para dotar a las administraciones públicas de instrumentos de planificación que permitan incorporar el número de efectivos suficientes para la prestación de servicios públicos, e incluyendo los nuevos perfiles profesionales que demanda la sociedad actual. Culminaremos el proceso de estabilización de empleo temporal comprometido con la Unión Europea para consolidar un modelo de empleo público estable y de calidad. Aprobaremos la Ley de Función Pública de la Administración del Estado, ya acordada con los sindicatos, que reforzará el papel de liderazgo de la administración ante los retos de la sociedad, profundizando en la modernización de los servicios públicos e implantando un modelo de recursos humanos basado en la planificación, la fijación de objetivos, la evaluación del desempeño y en competencias, que favorezca la atracción y retención del talento, mediante la articulación de una carrera profesional que asegure la igualdad entre mujeres y hombres. Impulsaremos el puesto de trabajo digital, que conllevará la capacitación de nuestros profesionales, la organización del trabajo por objetivos, el teletrabajo, la evaluación y el derecho a la desconexión digital de las empleadas y empleados públicos. Reduciremos la uniformidad con la que las políticas retributivas tienden a aplicarse en los sistemas públicos, e introduciremos fórmulas de retribución variable ligadas al rendimiento. Transformaremos el Instituto Nacional de Administración Pública en la gran agencia del conocimiento y la gestión del empleo público, ampliando sus competencias en selección, formación, investigación y evaluación de políticas públicas. Aprobaremos un nuevo plan de igualdad y de tolerancia cero ante las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo en la Administración del Estado, en el que se incluirá la atención a la diversidad y la integración del colectivo altrui. Garantizaremos la existencia de unidades de discapacidad en todos los ministerios para velar por la integración de las personas con discapacidad en la Administración y su acompañamiento a lo largo de toda la vida profesional. Y elevaremos al 10% el cupo de reserva de plazas para personas con discapacidad en el ámbito del empleo público, mediante la regulación de adaptaciones de tiempos y medios que garanticen una mayor igualdad en el acceso al empleo público. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 236. Estableceremos incentivos en territorios con especiales dificultades de acceso a la vivienda para el arrendamiento al personal público, con la finalidad de garantizar una prestación presencial de servicios esenciales a la ciudadanía. Continuaremos con las políticas de democratización en el acceso al empleo público, ampliando el programa de becas destinado a opositores, poniendo a su disposición materiales de apoyo gratuito a la preparación y consolidando el modelo de descentralización de celebración de las pruebas de acceso al empleo público en todo el territorio. Las administraciones públicas tienen que ser ejemplares en su funcionamiento y el Partido Socialista se compromete con la igualdad, la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. Por ello, aprobaremos la ley de lobbies para dar transparencia a las actividades de los grupos de interés, creando un registro público y gratuito que permita monitorizar las actividades de influencia que se ejercen sobre el personal empleado público. Aprobaremos una ley que regule el sistema de incompatibilidades del personal al servicio del sector público, para evitar los conflictos de intereses y la práctica de puertas giratorias. Aprobaremos el quinto plan de gobierno abierto en colaboración con todas las administraciones públicas y el tercer sector, para que España continúe liderando las políticas de gobierno abierto y transparencia. Las administraciones públicas tienen que avanzar en eficiencia administrativa aprovechando una gestión del conocimiento basada en datos. Para ello, impulsaremos la simplificación y agilización de los procedimientos de contratación administrativa, potenciando la utilización de aquellos que garantizan una mayor agilidad en los procesos de convocatoria y adjudicación de los contratos públicos. Se trata con ello de reducir, o incluso suprimir, elementos de complejidad burocrática, con la correspondiente reforma normativa si fuera necesaria, sin merma de las garantías y siempre en un marco orientado al objetivo de E-Corrupción Cero. Estableceremos un sistema de garantías de pago a las empresas adjudicatarias de contratos con el sector público. Para ello promoveremos los instrumentos financieros que permitan reducir los tiempos de pago. Reforzaremos la lucha contra la morosidad, especialmente mediante actuaciones dirigidas a mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas y que eviten, en los contratos adjudicados por el sector. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque B. Barra diagonal 237. Público a grandes empresas, el impago de salarios tanto a las pymes como a los autónomos subcontratados. Crearemos la Agencia de Gestión de Prestaciones Sociales Públicas, aprovechando el conocimiento de la agencia tributaria, para automatizar los procesos y centralizando la gestión y los pagos a través de la inteligencia artificial. Modernización de la Administración Pública. Elaboraremos anualmente un informe sobre el estado de implementación y cumplimiento de los preceptos constitucionales, especialmente en lo que se refiere a los derechos fundamentales y los principios rectores de la política social y económica. Desarrollaremos las ofertas de empleo de forma territorializada para que las personas que superen las pruebas selectivas no tengan que desplazarse desde su residencia de origen a plazas de fuera de su comunidad autónoma o provincia. Facilitaremos la vida a la ciudadanía modernizando la Administración, poniendo en marcha mecanismos para solicitar, junto con la inscripción en el registro civil, las prestaciones por nacimiento de hijo barra diagonal A y la tarjeta sanitaria en el propio hospital. Facilitamos la experiencia a la comprar Stay P Cycl už y Enほ ¿No? Facilitamos la calidad de la arquitecta sanitaria. Facilitamos la experiencia a la seguridad y la stradilla en el nuevo modo de hauler de lokale demol 묘d trees la varellena complementaria y las universidad de las claves muy congresionales e parte se implementó en el final. Gracias.